Aquí estoy a tus pies Escucha mi amor Ya no quiero ser igual Cámbiame Señor En ti puedo creer Que tú permaneces fiel Aún en mi tranquilidad Con tu amor me abraza En ti puedo creer Que tus promesas cumplirás Con favor me rodeas Todo ahora es para ver Necesito tu poder En mi fe y confía en mí Ya no puedo más Sáname Señor En ti puedo creer Que tú permaneces fiel Aún en mi tranquilidad Con tu amor me abrazas En ti puedo creer Que tus promesas cumplirás Con favor me rodeas Todo ahora es para que En ti puedo creer Oh, yo no teme, yo no teme Porque en Ti está mi salvación, mi salvación Por mi fortaleza y mi canciones probar Oh, yo no teme, yo no teme En Ti está mi salvación 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 En Ti puedo creer Que Tú permaneces fiel Aún en mi despedida Con Tu alma me abrazas En Ti está mi salvación En Ti está mi salvación Con favor me planteas Todo horas para que Todo horas para que Todo horas para que